Para el alcalde Enrique Peñalos es una prioridad atender y trabajar conjuntamente con las poblaciones étnicas en el distrito, es por eso que por primera vez en la historia logramos concertar el plan de acciones afirmativos RON, RAIZAL e Indígena y luego de 10 años logramos concertar nuevamente el plan con la población afro. Lo que esperamos que ocurra hoy es hacer cumplimiento una vez aprobadas las acciones afirmativas, luego de 10 años vamos a presentar hoy lo que será la estrategia de seguimiento de parte de la Secretaría de Gobierno como rectora en materia de política pública de los grupos étnicos en Bogotá. Se ven visibilizados los derechos de nuestra comunidad afro, raizal y parinquera aquí en Bogotá. Hemos avanzado en cuanto a políticas públicas, como dice el eslogan, Bogotá mejor para todo y que eso sea una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!